Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con el sorteo de junio de 2013. Se van a sortear otros 14 libros, como en meses anteriores, 8 de los cuales son ejemplares de mi novela El Fantasma de los Sueños, y los otros libros son de distintos autores, como ahora veréis. Serán dos packs de 4 libros cada uno y 6 ejemplares sueltos de El Fantasma de los Sueños. También se van a sortear 12 bonos descuento del 20% para compras en mi tienda virtual, superiores a 25 euros y realizadas antes de final de mes, antes del 30 de junio. Así que vamos a empezar primero con los dos packs. Las que salgan de la urna, esas quedan fuera de sorteo. El primer ganador, o ganadora en este caso, es Desiré Ramos Rosa, y ha ganado 4 libros, concretamente Un Ejemplar de El Fantasma de los Sueños, más Centauros, de Alberto Vázquez Figueroa, Cómo cambiar el mundo, de John Paul Flintoff, y Martina Guerrillera, de Ascensión Badiola. Pues nada, enhorabuena, Desiré tienes hasta el día 15 de junio para ponerte en contacto conmigo en mi correo electrónico, ramon.sociedadesurgentes.com Recuerda que tienes que darme todos tus datos para poderte enviar los libros y decirme si quieres el ejemplar de El Fantasma de los Sueños dedicado o prefieres que sea sin dedicar. Vamos a ver el segundo ganador del otro pack. Y tenemos a Romy Korniski. Pues nada, Romy, lo mismo. Enhorabuena, y hasta el día 15 de junio tienes de tiempo para reclamar tu premio, que en este caso es otro ejemplar de El Fantasma de los Sueños. Uno de Supera tus miedos y alcanza tus sueños, de Manuel Mata Moreno. Cómo preocuparse menos por el dinero, de John Armstrong. Y La niebla herida, de Joaquín M. Barrero. Perfecto. Los otros seis ganadores de ejemplares sueltos de El Fantasma de los Sueños aparecerán al final del vídeo en una captura de pantalla realizada entre todos los seguidores de mi cuenta de Facebook, de Ramón Cerda Novelista. Así que bueno, tenéis que esperaros hasta el final para ver si también estáis como uno de los ganadores. Ahora vamos a sacar los 12 ganadores de los bonos descuento del 20%. Aranzazu García Batito Feer Nani Herrero Castro Francisco Revuelta Juan Lanzas Núria María Lobato Doña Tenemos seis, vamos por los otros seis. Maribel López Escribano Silvia Laguna María Inmaculada Vacas Campos María González María González Lillo Nos quedarán solo dos. Evi K. Y por último Guada Moreno González Perfecto, pues ahora os voy a comentar qué libros se van a sortear el próximo mes y que ya podéis participar dejando cualquier comentario en mi perfil de Facebook. Os recuerdo que es ramoncerdanovelista.com Los seis libros que se sortearán, junto con otros ocho ejemplares del fantasma de los sueños, es decir, catorce libros en total, serán El fabricante de nubes, de Asunción Belarte En travesuras de noches eternas, de Aracelia Isaac Sabón, es un poemario El inocente, de Michelle Connelly El libro de los muertos, de Patricia Conwell Vivos y muertos, de Alberto Vázquez Figueroa Y Pentáculo de sangre, de Jessica Herrera Perfecto, pues nada, recordaros eso, que podéis ya participar y daros las gracias por seguirme, por estar aquí, por ver estos vídeos y por supuesto por participar en los sorteos Hasta el próximo mes ¡Gracias!